Amigos, buenas noches que tuvimos hoy en Modern Night Raw, hoy 21 de febrero del 2022 y aquí en Sport vamos a traer el análisis, resultados, resumen de esta gran noche, así que aquí empezamos Abrimos con el ingreso del nuevo campeón de WWE, Brock Lesnar ganó ese título en Elimination Chamber al vencer a J. Styles, Ascenti, Reset, Rawlings, Riddle y también estuvo allí, bueno, la baja sensible de Bobby Lashley, pero el público opcionaba a este gran luchador y de frente comenzó a hablar sobre este ya desafío que se viene en resumen de 38 frente a Roman Reigns lo cual obviamente hizo encender a todo, pero a toda la tribuna en ese momento luego de eso aparece Paul Heyman para hacerle recorrer lo importante de que esta primera semana en el Madison Square Garden Brock Lesnar tiene que defender este campeonato frente a Bobby Lashley pero aún no hay todavía indicios de una recuperación pronta del todo poderoso puesto que te ha pasado por una conmoción cerebral y todo es indicar de que va a estar fuera de la lucha por 4 meses y eso es lo que se está especulando, pero hasta que consiga un rival él va a estar atento sobre eso, así que Brock Lesnar tiene un desafío para este 5 de marzo en el Madison Square Garden lo que mencionaba Paul Heyman y obviamente no asegurabas de que llegaría WrestleMania siendo campeón Paul Heyman comenzó a mandarle un desafío también confrontarlo diciéndole de que él estará este viernes en SmackDown para que tanto tú como tu jefito tribal puedan reconocer a mí como el campeón de todo puesto que le hizo recordar que en WrestleMania lucharán Tyro vs Tyro el que gane se lleva los dos títulos así que esto fue lo que sucedió y obviamente pues la sensación de Paul Heyman era un poco inestable puesto que no esperó de que le hablara tan fuertemente Brock Lesnar así cerró la primera parte recordando de que se van a enfrentar Brock Lesnar vs Roman Reigns por todo en Razer Mania continuamos y aparecía una lucha muy detenida entre los Street Profits vs la Academia Alpha una lucha que bueno, los actuales campeones en parejas tenían todo, pero todo que todo para revalidar que son los campeones y una lucha muy detenida los Angelo Tonkis y Montez Ford la verdad, mi respeto sigo diciendo que son una pareja emergente que aunque en cualquier momento van a tener una gran oportunidad para ser ganadores y por qué no decir campeones en parejas de Modern Night Raw la verdad, lo que hoy les faltó fue un poco de astucia puesto que tanto Chad Gable como Otis ganaron y se llevaron una victoria quizás justamente por eso porque fueron astutos y obviamente supieron ganar supieron hacer lo que tenían que hacer para llevarse a esa victoria lástima por los Street Profits, decepción pero veo cada vez un mejor futuro se enfrentaban ya bueno aparecía Finn Balor después de mucho tiempo juntamente con Tomás Champa Siam pareja, equipo frente a quien señores a los perros sucios Dove Ziggler y Robert Root amigos me dejó impresionado el performance de Tomás Champa el ex campeón de NXT me ha sorprendido y Finn Balor en lo suyo pensamos muchos que Finn Balor no iba a aparecer pero estuvo pendiente mis respetos y digo una cosa y si Tomás Champa no es campeón que venga a Raw y que hay equipo con Finn Balor porque lo que vi hoy día fue una conexión brutal y eso fue lo que los llevó a ganar esta lucha en parejas cuidado con estos dos que si se unen los dos ex campeones de NXT pueden hacer cosas interesantes en un futuro de Monday Night Raw mismo man cuidado con Tomás Champa que hoy lo que vi fue algo súper activo aparecía el Miz para presentar a su compañero en una lucha en WrestleMania 38 frente a los misterios y aparecía Logan Paul agucheado total la verdad el youtuber pues no sabe nada de lucha libre yo pensé que era John Morrison al final solamente apareció ante el agucheado de toda la gente la verdad yo no sé qué hace aquí en WWE pero si confiaron en él fue por algo así que quizás sea de las otras figuras que estén en WrestleMania 38 ante los misterios comenzaron a atacar tanto a Dominic como a Rey lamentablemente pues no pudieron hacer nada pero nos dimos cuenta de que estos tanto Tantos de Miz como Logan Paul van a hacer un trabajo sucio para embarrar a los misterios así cerró esta primera parte continuamos con la victoria de Real Ripley que venció pues con mucha facilidad si lo puedo llamar así a Nike a SH la verdad las ex campeonas de parejas pues me da lástima porque ya no son campeonas pero pues eran como el agua y el aceite totalmente diferentes ahora cada uno busca su oportunidad en WrestleMania por algo grande pero bien por Real Ripley la siguiente lucha era entre Damian Priest el actor campeón de los Estados Unidos se enfrentaba a Shelton Benjamin una histórico un histórico de WWE aparecía y con un buen creo que no fue tan pareja porque al final en un 60-40 creo que Damian Priest supo como dominar al ex campeón intercontinental también al ex campeón de los Estados Unidos con su giro mortal para llevarse una buena victoria y empezó ahí su desafío abierto que quiere ir a WrestleMania para defender ese título quiere un campeón de verdad mencionó que ya venció algunos campeones entre ellos quizás está Jay Siles y otros más igual el Seamus entonces apareció allí Finn Balor netamente para confrontarlo y para decirle que lo ve la próxima semana que va a ser una lucha especial por el título de los Estados Unidos así que esto huele muy bien aparecía Bianca Belner la ganadora de la cámara de eminoración femenina ganó una oportunidad para el Wrestle en 1938 y comenzó a hablar de su gran victoria en esa última semana en Emination Chamber luego aparecía Vicky Link para felicitar a Bianca Belner pero también para decirle que si ella va a un 90 estelars es porque ella primero lo ganó y comenzaron a desafiarse mutuamente camino al Wrestlemania recuerden que Bianca Belner y Vicky Link se enfrentan en un desafío mano a mano por el título femenino de Brown luego de eso tenían obviamente pues una lucha pendiente ante Dudrow versus Bianca Belner la victoria fija y segura fue para la superlativa que sacó adelante una muy buena lucha en miras al Wrestlemania en un careo que creo que poco a poco se va a ir cocinando entre Vicky Lynch y Bianca Belner continuamos con Edge aparecía la superestrella categoría R enfocado obviamente ya en Wrestlemania que era el recibimiento de Edge y comenzó a contar algunas anécdotas cuando él miró a Hulk Hogan cuando cargó por encima al André Gigante luego comenzó a contar las anécdotas que tuvo en Wrestlemania cuando venció a Mick Foley luego cuando perdió el título frente a Landet Taker hace ya buen tiempo luego en el último en Wrestlemania cuando se enfrentó en la triple amenaza versus Daniel Bryan y Roman Reigns y todos recordaron eso y prácticamente mencionó de que cada vez que él toca algo lo vuelve mucho mejor y está hambriento de victoria y cuando hablan de Edge hablan de Wrestlemania así que lanzó un reto abierto para aquellas personas que se quieran mandar a luchar frente a él porque sabe de que la cosa se pone emocionante cuando Edge está en medio de Wrestlemania y cerramos esta noche con la lucha de RK Bro Randy Orton y Riddle versus Seth Rollins versus Kevin Owens en una lucha particular puesto que si ganaba Seth Rollins y Kevin Owens se iban a añadir a la lucha por los titulos en pareja que actualmente lo tienen Academia Alpha Chad Gable y Otis fue así que en una lucha muy pareja obviamente con ciertas particularidades de los dos un ex campeón universal y un ex campeón David David sacó provecho muy bien creo que esa ventaja fue lo que marcó la diferencia en frente a un Riddle que todavía no ha ganado un título grande pronto quizás lo gane pero Randy Orton no pudo solo la victoria fue clara para Seth Rollins y para Kevin Owens que van ahora sí a luchar por el campeón de parejas en miedas también a un Wrestlemania bien por eso y bueno a darle con todo comentanos que te pareció esta noche por favor dejando tus comentarios y no olvides dejarnos un like suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE